Buenas tardes a todos y a todas. Si les parece, reemprendemos esta sesión y procederíamos –si ocupan los escaños, mejor y así vamos rapidito– y procederíamos en primer lugar a la votación conjunta de las propuestas de creación de comisiones, puntos del orden del día del 3 al 10. Entonces, votaríamos conjuntamente esta propuesta. Pasamos a votar. Votos emitidos 344, votos a favor 311, votos en contra 33. En consecuencia, quedan aprobadas las propuestas de creación de comisiones. Finalmente, se procede a la votación de conjunto a que se refiere el artículo 150 del reglamento y que, de conformidad con la disposición final segunda, requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara. de la Cámara. Vamos a proceder a la votación. Votamos. Votos emitidos 344, votos a favor 311, votos en contra 33 y, en consecuencia, quedan aprobadas. Queda aprobada la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y nos vemos mañana.